Estamos en la primera semana del año. Seguro ya dijiste que este va a ser tu año, que ahora sí, que estás súper enfocado, ya te apuntaste al gym, empezaste un nuevo curso, o cualquiera de esas cosas que siempre decimos que vamos a hacer cuando empieza el año y a la segunda semana se nos baja la motivación y no terminamos nada de lo que dijimos. Porque sí, esa es la historia del ser humano. Todas hemos sido así en algún momento de nuestras vidas, yo también. Pero si no quieres que todos tus años sigan siendo iguales, este es el momento de enfocarte de una vez, buscar tiempo de calidad, crear hábitos, comprometerte contigo mismo y ser disciplinado. 2024 puede ser tu año si estás dispuesto a trabajar y hoy te voy a compartir lo que me ha ido a mí a conseguir mis metas. Que hola piquetes, yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo video. Gente, yo también era así hace un tiempo, yo comenzaba un año y decía este es mi año, voy a hacer esto, voy a cambiar y al final bla 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 no hacía nada. Hasta que un año después de analizar que no estaba conforme con mi vida y leerme un libro que cambia mi forma de pensar por completo, decidí hacer mi primera lista de metas para un año con el objetivo de ir cumpliendo una a una. Más que nada porque ese año me estaba planteando un cambio realmente drástico y si no me organizaba no iba a hacer nada y iba a ser un año más tirado a la basura. Y sí, fue el 2021, año en el que me fui de Cuba y monetizé mi canal, entre otras muchas cosas. Cuando vi que este método me funcionó, volví a hacerlo el próximo año, pero fue un poco fallido. Me puse metas muy altas porque creí que me comería el mundo al llegar a España. Y como siempre les he dicho, no. Cuando uno sale de su país, el primer año es un año de adaptación, un año de acomodarse, un año donde vas a tener que esperar por cosas que no dependen de ti y que te van a limitar en hacer otras que quieres hacer, como los documentos y todas esas cosas que siempre les digo. Y ahí fue donde aprendí que hay que ponerse metas reales, metas que tú sepas que trabajando día a día en eso vas a poder conseguir un objetivo, no sueños. Son dos cosas totalmente diferentes. Llegó el 2023 y con esto aprendido volví a hacer mi lista de metas. Justo en mi viaje de regreso de Lisboa hacia acá, lo apunté en una servilleta. Servilleta que por cierto ahora mismo no encuentro. Literalmente hace par de días la estaba viendo. Estaba leyendo justamente esas metas que me había puesto y viendo lo que había alcanzado para hacer este video y ahora no encuentro la servilleta. Ahora cuando suba el video, aparecerá la servilleta. Pero mis principales objetivos para este año era conseguir mi documentación, lograr mi estabilidad económica, lograr mi independencia, tener mi casa, poder regresar a Cuba, ver a mi familia, ayudar a mi familia también, seguir viajando, crecer en el canal y absolutamente cada uno de los objetivos que me puse los logré. Porque eran cosas que yo sabía que si desde el principio de año yo iba trabajando en ello, lo iba a conseguir y así fue. Este año, como les acabo de decir, he conseguido estabilidad, que era lo que yo he estado. Ya con todos estos cimientos, vamos a ir a un nivel más. Y este 2024 lo tengo como más que un objetivo, trabajar en mí, crecer en mí y cuidarme yo. Me he descuidado muchísimo en los últimos años, trabajando demasiado en otras cosas. Y este año, ese va a ser mi principal objetivo. Cuidarme de estar bien físicamente y ver un crecimiento en mí. Yo no soy mucho de compartir públicamente mis objetivos, mis metas, mis sueños y esas cosas, porque yo soy mucho de vibras y aquí nos está viendo mucha gente, gente malintencionada y gente buena, pero cuando tienes muchas personas encima de tus objetivos como que se vuelven más difíciles. Y no sé cómo explicarlo, ¿saben? Pero me cuido mucho de esas cosas. Pero este año va a ser diferente. Este año quiero compartir todo el proceso con ustedes. Si se dan cuenta, cambié el banner del canal, porque este año quiero enfocarme en el crecimiento personal. Y que los resultados se ven aquí y ustedes se sienten inspirados. Si tú eres de los que están en este mismo plan para este año, quédate por aquí, suscríbete, sígueme en Instagram también y vamos a irnos compartiendo experiencias, porque ese es el enfoque que quiero dar con este canal este año, que todos crezcamos juntos y ver los resultados a final de año. Ahora que acaba de empezar el año, háganse su lista de metas. Ya yo hice las mías y se las voy a compartir un poco. Créanme que si tienen la fuerza de voluntad para ir trabajando cosa por cosa en este año, van a ver un cambio para bien en su vida. Yo este año les voy a leer la mía para que les sirva a ustedes de inspiración y puedan pensar en la suya, hacerla, desarrollarla y ponerla en práctica. Por ejemplo, ya les dije que mi principal objetivo es cuidar mi alimentación, mi descanso y mi estado físico. Es algo que he descuidado mucho a lo largo de estos últimos 2, 3 años y quiero cambiarlo por mi bien, por mi salud y por todo. A nivel personal quiero organizar mejor mi tiempo y estar más enfocada. Disminuir los pensamientos negativos, quiero seguir viajando y tengo como objetivo leer más y terminarme algún libro. Tengo un montón de libros que me he empezado, no me he terminado por falta de tiempo. Cada vez que paso por un sitio que viene el libro me compro otro. Y antes, cuando estaba en Cuba, sí que leía más, pero desde que estoy aquí lo he ido dejando y es algo que quiero retomar. A nivel de estudio quiero mejorar mucho más mis videos, tanto en cuanto a calidad, como en producción, como en edición. Y quisiera sacarme el carnet de conducir, pero esto es algo que lo tengo apuntado aquí, pero creo que no lo voy a lograr este año. Principalmente porque tengo miedo. Me da mucho miedo manejar. Entonces creo que el objetivo aquí es perder el miedo a manejar este año para luego poco a poco poder apuntarme en la autoescuela. O sea, no es algo que no sé si voy a poder lograr completo este año, pero con irle perdiendo el miedo me conformo. Es algo que voy a ir trabajando. A nivel profesional quiero crecer más en el canal y en Instagram, o sea, en mis redes sociales a nivel general. Poder ser todo lo contante que quisiera ser este año. Y también quiero estar más concentrada en mi otro trabajo. A nivel de finanzas quiero organizarme mejor económicamente y aprender a gestionar mis finanzas. Ahorrar dinero mensualmente y ganar más dinero del que gano hoy. Y obviamente siempre va a estar ahí la meta de ayudar a mi familia todo el tiempo, lo más que pueda. Eso no va a cambiar. Todavía queda afinar un poquito más la lista, pero por ahí va mi idea. Mis principales objetivos de este año están por un lado cuidarme físicamente y crecer. Y por otro lado ahorrar muchísimo dinero y crecer financieramente. No sé cómo lo voy a hacer, pero este va a ser mi año de ponerme buena y hacerme millonaria. Hacerme millonaria es como mucho, ¿no? Pero quiero mejorar esos dos aspectos de mi vida. Quiero trabajar muchísimo en eso. Así que nada, piquete. Después de toda esta muela que le he dado, que creo que el video se va a quedar un poco corto. Espero que les haya gustado el video y que les guste la idea de darle un enfoque al canal, al crecimiento personal mío, al crecimiento personal de ustedes, que nos retribu... Retribuyamos? Con información valiosa para que este año sea un año que valga la pena. Y veamos un cambio real. No voy a dejar de compartir blog de viajes y esas cosas, pero voy a intentar integrar los dos contenidos. Porque de verdad quiero que se quede en este canal mes a mes todo el trabajo y todo el crecimiento para luego sentarnos a final de año y decir ¿Valió la pena? Miren aquí el cambio. Yo sé que a ustedes les va a gustar este tipo de contenido porque desde que empecé a compartir cosas un poco más personales de mi mudanza, de las cosas que he podido adquirir, de las cosas que he podido lograr, ustedes me han escrito mucho al DM de que cómo lo he logrado estando sola aquí, de qué he hecho, de cómo trabajo, de todas esas cosas. Siempre he querido inspirar a la gente y no acababa de encontrarme el lugar seguro que quería estar en cuanto a contenido para poder compartírselo a ustedes. Y creo que ahora es el momento en el que quiero hacerlo. Entonces espero que sea de ayuda para ustedes porque para mí sí que lo voy a hacer porque es como que me va a obligar también a estar firme con esos objetivos para poder mostrárselo a ustedes. No olvides suscribirte, dejar tu like, seguirme en Instagram, dejar tu comentario de tus opiniones o lo que quieras para este año nuevo. Este 2024 vamos pero con todo. Se les quiere y chao.